Primero Martín, gracias por el tiempo. Interesante, bien interesante historia. Acabo de hablar con Carlos y con Ignacio y me encantó que conectamos en que para mí es un search across the controller. Eso fue como yo lo describí tan pronto terminé de verla. A mí me encantó el backstory de esta película y qué fue lo que te motivó a escribirla. Dentro del research me di cuenta que escribiste varias opciones. ¿Qué te llevó a esta específica dirección con la película? Bueno, para mí era muy importante que la película tratara las temáticas de la eutanasia y hablara de cuestiones que para mí eran importantes. Utilizando un poco el género, para mí es muy importante cuando veo una película que me haga pensar, que me incomode o que me genere debates, que me saque de mi lugar de confort. Pero para mí también es muy importante que la película fuera entretenida, fuera atractiva. Entonces para mí era importante que tuviera este lado de género, que se utilizara un poquito el thriller y que de alguna manera me ayudara a atrapar al espectador para después, en todo caso, poder hablarle de cuestiones de otras temáticas. Y sí, el guión lo desarrollé durante mucho tiempo. Al ser mi primera película, uno también tiene sus luchas internas para decidirse. Así que fue un proceso muy largo y muy interesante también ver cómo la película y cómo el guión fueron evolucionando. Marcos y Gabriel son obviamente dos personas totalmente diferentes. Gabriel no está totalmente claro lo que está haciendo y la verdad no tiene esa molestia, no le importa. Mientras Marcos está consciente de lo que está haciendo, pero también está claro que esto no está bien. Las dos cosas que estoy pensando no están bien. ¿Cómo tú lograste? Y estos dos actores son tremendos juntos. ¿Qué tuviste que hacer para poder mantener ese balance? Específico con Carlos, obviamente esa dirección donde él, ok, recuerda que ahora mismo tú no estás claro. ¿Cómo manejaste esa decisión entre los dos? Porque la química estuvo muy buena, pero hay momentos que tú te das cuenta, ok, el enfoque es acá y el enfoque es allá. Bueno, para mí era importante primero tomar el conflicto, si se quiere más existencial que tiene Marcos, que como vos decís, Gabriel quizás no tiene ese conflicto interno, y para mí era muy importante que el protagonista sí tuviera un conflicto, porque obviamente es muy difícil empatizar con un personaje que mata pacientes indefensos. Entonces, me parecía que era importante tener clara esa dualidad, esa duda que él tiene, y de alguna manera una vez que está planteado eso, recién ahí aparece el personaje de Gabriel, que de alguna manera lleva al extremo ese conflicto que él tiene, y de alguna manera hace que lo que para él es realmente un conflicto, para Gabriel no lo es. No quiero spoilear mucho, ¿no? Pero sí me parece importante dejar claro que está esa dualidad, y que de alguna manera una película sobre Marcos solo, creo que podría haber sido buena también, pero para mí era muy importante encontrar ese otro extremo, digamos, esas dos caras, pero que de alguna manera, como en el póster, son parte de una misma moneda, de un mismo conflicto. De tener clara, es que aquí se puede hacer fácilmente una historia de dos horas y media fácil, porque tenemos dos personajes tan distintos, con tantas emociones. Hay una escena, hay un momento en el arco de Marco, que me encantó porque él no está claro lo que está viviendo, y no sabe si esto es, esto es real, o sea, no puede ser, no estoy ya, él no está claro de la situación, y yo obviamente ya, si después lo estoy explicando casi en el último, en el último acto. Pero yo encuentro esa escena bien interesante porque, pues, alguien, marcó un cambio en la historia, en el póndeo, dije, ¿eso tú lo tenías ya orgánico establecido desde el momento que ibas a hacer ese segue, por ver de esa manera, con la historia? ¿O fue que dijiste, ok, vamos a hacer esto? Me gustaría darle otro toque. Para mí era importante que la película tuviera una sensación de que uno se está metiendo en la cabeza del protagonista, en la mente del protagonista. Y a veces, en ese tipo de cine, como puede ser el de Stanley Kubrick, que es uno de mis directores favoritos, hay algo de lo cerebral que es muy importante. Y que, de golpe, la percepción de la película ya no tiene que ver con lo realista, sino con lo que pasa dentro de la cabeza de ese personaje. Y, de golpe, mostrar eso, que de golpe empecé a ver imágenes que pudieran sonar a alucinaciones, o a cosas que, una realidad un poco tergiversada, para mí era una forma de decir, bueno, esto es lo que está pasando en la cabeza del protagonista, y, si bien la película es realista, fuera de eso, para mí, todo es un desprendimiento, de alguna manera, de la cabeza de Marcos. Incluso hay gente que me ha dicho que el personaje de Gabriel es imaginario, a mí no me gusta, para mí no, digamos, pero está bueno que alguna gente lo sienta, o esto de decir, bueno, esto pasa o no pasa en la cabeza. Bueno, en realidad eso ya depende de cada espectador, y yo no vengo a dar respuestas correctas, sino así, bueno, acá hay algo que pasa en la cabeza, y todo lo que vemos es un desprendimiento de lo que sucede en la cabeza de Marcos. Ey, a ti se le clave, y yo lo aplaudo, porque ese fue el sentimiento que cuando estoy llegando a este momento, y yo sé que mucha gente va a tener ese sentimiento, como que, ay, que, espérate, entonces esto, estamos con Marcos ahí, entonces este tipo no es real, este tipo, yo creo que, la pregunta está muy bien hecha en ese aspecto, te envuelve en la historia, y tú de algún momento te cuestionas lo que estás viendo. Quiero hablar un poquito, obviamente, sin estar en spoilers, del tema controversial, que obviamente es importantísimo, porque nos va a caer mucha conversación. ¿Cómo tú, o sea, qué tú crees, qué te esperas, o qué tú piensas, cómo tú piensas que la gente va a reaccionar a la manera que tú interpretaste este tema de la eutanasia? Porque, pues, en muchas ocasiones, aunque no nos guste, hay que tocarlo en consideración, y hay otras ocasiones, pues, simplemente es difícil tomar la opción. Bueno, para mí era muy importante dar una mirada sobre una problemática sin proponer una solución. Yo creo que, en general, los artistas nos toca marcar, poner el dedo o poner el ojo sobre algunas cuestiones que sentimos que no están del todo resueltas en nuestra sociedad, en este caso es la eutanasia. Nosotros, en Argentina, recién en diciembre tuvimos una ley de aborto, es decir, todas cuestiones vinculadas a decidir sobre el propio cuerpo, y para mí era muy importante plantear esto. Ahora, las leyes las hacen los congressmen, las hacen los legisladores, y yo no es que estoy diciendo la ley tiene que decir esto, el conflicto tiene que resolverse así. Lo que para mí era muy importante es decir, bueno, acá hay una temática que sucede, o un problema, una problemática, que sucede todos los días, y que hoy con el COVID también está mucho más en la mirada de todos, pero poder decidir y poder reflexionar y dialogar sobre qué pasa con la eutanasia. Yo la película la estrené, tuvo su estreno mundial en Rotterdam en Holanda, donde ellos sí tienen un análisis de eutanasia, y en cambio aquí en Argentina estamos muy lejos de esa posibilidad. Entonces para mí era por lo menos importante decir, bueno, acá tenemos este problema, yo lo pongo en forma de película, pero me encantaría que de alguna manera sirva para disparar ese debate en cada lugar donde sea vista. Martín, gracias por el tiempo, y definitivamente la conversación va a estar ahí. Y, again, yo creo que te necesito, me encantó cómo la construiste, yo creo que ese Snowburn, you know, Secretary of Trailer, está ahí, las actuaciones son muy buenas, o sea, que era eso desde otro given. Así que muchas felicidades, muchas gracias por tu tiempo. Bueno, Rafi, te agradezco muchísimo, me pones muy contento que te haya gustado, y que se dé ahí en Estados Unidos, y que podamos hablar un rato de la película, así que muchísimas gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias.